Yo soy Rosa y estudio Relaciones Laborales y Recursos Humanos. Yo soy Jota y estudio Comunicación Audiovisual. Hola, yo soy Araceli. Y yo soy Paula. Y esta es Corra. Me llamo Ramón Zamora y estudio Trabajo Social. Yo soy Antonio y estudio Geografía. Y yo me llamo Agustín, de Chiclana, y estudio aquí en Anaba. El primer día que llegué no se me va a olvidar en la vida. Fue llegar allí, tanta gente, ese pedazo de edificio, esas escaleras y que pongas arriba filosofía y letras. Fue una pasada impresionante. Le pregunté al profesor que a qué hora era la hora del recreo, porque no entendía a qué hora iba a tomarme mi bocadillo. No sabía dónde estaba la facultad, no lo encontraba por Google Smart. El primer día en la Universidad de Granada fue en Chiclana, de forma online, con el ordenador, mi casa, en el sofá. Lo mío es la creatividad y la ilustración. Por eso me dediqué a Bellas Artes. Aprender escultura, dibujo, modelo del natural. Quien diga que prefiere vivir con sus padres a vivir semi-independizado en Granada, miente. Empezar una nueva etapa, lejos de casa. Como el paso a la madurez. El primer día de facultad recuerdo que llegué súper tarde porque me perdí yendo. No había metro. Granada está muy bien para salir de fiesta, sobre todo los fines de semana. Además, te puedes coger metro y estar en cualquier lado. Uso el metro diariamente para ir a clases, para ir a hacer compras. Yo el metro lo cojo un poco para todo, para cuando tengo que ir a estudiar, cuando tengo que ir a hacer ejercicio, fuera. Yo siempre he sido de estudiar cuando veo venir el examen, vaya. Podría decirse que soy el que no estudia y luego aprueba siempre con buenas notas. A ver, un poco vaguillo, pero es cierto que siempre apruebo. Es verdad que hay algunos profesores con los que no te... Sí, sí, la culpa de los profesores. Ya. Yo soy muy buena, muy buena estudiante, que voy a decir de mí misma. Yo siempre he sido de tener buenas notas y ahora que he sido de la universidad, pues la... ¿sabes? Se nota el cambio. A ver, sí, no. Pero tú cállate. Te han quedado unas cuantas, dilo ya. Se nota el cambio, pero eso le pasa a todo el mundo primero. Mis días de universitaria fueron los mejores de mi vida. He liberto. ¿Y si he en Granada o...? Realmente la universidad es encontrarte con muchísimas formas de pensar y aprender bastante de ella. ¿Dónde está mi Oscar? ¡Viva Granada y su universidad!